¡Uuuuh! ¡Están listos para... ¡Ay, espera! Es que yo hablando... ¡Mi cabeza está acá abajo! ¡Hoy estaré pidiendo dulce o reto! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Ya de noche! Vamos a tocarla... ¡Ah, está abierto! ¡Pero no, no puedo entrar! ¡Ah! ¡Se me olvidó el reto! Ve a una casa y le dices dulce o te hackeo. ¡Ay, qué! Voy a entrar últimamente. ¡Con un hacha! ¡Está loca! ¡Ay! ¡Ay, aquí espantan! ¡Vengamos a otra casa! ¡Ah! Aquí estaban los novios, ¿no? Miren, no es una chismosa, ¿eh? Pero nomás quiero ir a ver... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Yo venía hacer un dulce a troco y me espantaron con el troco. ¡Ay! ¡Ah! ¡Perdóname! Vamos a otra casa. Dulceo, te sales del server, te quiero mucho, Sauli ¡Hola! Dulceo, te sales del server ¡Tú no me puedes correr! ¡Ay, me dañó! ¡Hola! Dulceo, te sales del server ¡Ali! ¡Ay, escribe con florecita! ¡Ah, dulce! ¡Gracias! ¡Eso! Lo logramos, hijos Vamos con otro Dulce o besuqueada ¡Hola! Dulce o besuqueada Espero que no me bañen por esto ¡Ah! ¡Me lleva! Creo que aceptó la besuqueada, pero yo no quiero ¿Puso casa? ¿Me quiere robar o cómo? ¿O me va a bañar, yo creo? ¡Me va a bañar! ¡Cerró la puerta! ¡Me bañó! ¡Lo sabía! ¡Me quería bañar! ¡Ah, acá hay fiesta! ¡Fiesta de Halloween! ¡Ey, ey, hola! Dulceo, beso, dulce ¡Ay, gracias a Dios! ¡Dame un dulce, pues! ¡Me dio una cajita! ¡Me dio al feliz! ¡No, pues salí ganando! ¡Vamos a ver cuál es el siguiente reto! Dulceo, dices un secreto ¡Má! ¡No! ¡Ah, la hija, pues! ¡Hola, dulce! ¡O me dices un secreto! ¡Ah, dulce! ¡Ah, qué aburridos! ¡Yo quería escutar el secreto! ¡Vamos a ver si hay alguien que acepte el secreto! ¡Bueno, vamos a ver! ¡Él es el dueño! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo, viejo! ¡Hola, dulceo, te robo! ¿Los doritos, pues? ¡Bueno! ¡Gracias! Dulceo, que queme su casa con el oella adentro ¡Hola, dulceo, les quemo la casa! ¡Ah, me ignoraron! ¡Hijo, llegó la hora del reto! ¡Es hora de quemarles la casa! ¡Qué arda! ¡Ah, qué arda! ¡Ah, me vas! ¡Pal face! ¡Ay, quién es eso! ¡Toda la casa que se queme, pues! ¡Eh, me quiere banear! ¡Ay! ¡Quiere que me hayan atropellado! ¡Ah! ¡Me baneó! ¡Se va a reír de mí! ¡Dulceo, me disfrazo de lo que quieras! ¡Dulceo, me disfrazo de lo que quieras! ¡Me disfrazaría! ¡Sí! ¡De hada! ¡Ok! ¡Me disfrazaré de hada! ¡Feliz! ¡Ay, la niña se fue! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Me encantó! ¡Te moré! ¡Eh! ¡Creo que eso cuenta como reto cumplido! ¡Eh! 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 Porque el siguiente reto dice... ¡Dulceo, le barro la casa! ¡Listo! ¡Tocitito! ¡Hola! ¡Qué elegancia! ¡Hasta tienen brillos! ¡Hola, Dulceo, le barro la casa! ¡No quiso que le barriera la casa! ¡Y me cierra la puerta! Bueno, voy a ver si alguien quiere que le barra la casa. ¡Hola! ¡Dulceo, le limpio la casa! ¡Dulceo, en serio! ¡Uy! ¡Unicordia! ¡Me banió! ¡No! ¡Qué raro, no! ¡Que nadie quiera! Yo se separaría que alguien me barriera la casa. ¡Cafetería y en la noche doy calaverita! ¡A la noche! ¡Ay! ¡Tengo que esperarme! ¡13 y 28 de la madrugada! ¡Ya es de noche! ¡Vamos! 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 ¡Y que no esté la dueña, no! ¡Espero que sí esté! ¡Ah! ¡Está abierto! ¡Hola! ¡Dulceo, te barro la casa! ¡Dulce! ¡Ok! ¡Gracias! ¡No tuve que barrer! ¡Me dieron otro herchis! ¡Sigamos! ¡Hasta ahorita casi ha sido un fracaso! ¡Todos me dan dulces! ¡Nadie quiere el reto! A ver, vamos a ver si aquí quiere a Goku, Vegeta. ¿Qué es Vegeta? ¡Hola! ¿Dulce o te robo el outfit? ¡Chan, chan, chan! ¿Te tomo captura, por si acaso? ¡Una bolsa de papel! ¡No! ¡Y no me la dio! ¡Oh! ¡Me me mató, Rufina! Bueno, lo bueno. ¡Que guarde el outfit! ¡Ah, pues yo creo que ya estoy, ¿no? Quedé idéntica. Ahora vamos a ir a su casa donde me banearon. ¿Quiere ser mi hermana? Bueno. ¡Ay, no me desbanean! ¡Vaya! ¡Eh, reto cumplido! Yo soy la verdadera hermana. ¡Vámonos! Antes de que nos baneen. ¡Eh, reto cumplido! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a seguir pidiendo dulces porque el siguiente reto dice... ¿Dulce o te casas conmigo? ¡Vamos! ¿Quién se querrá casar conmigo? No importa, ¿no? Si es niña o niño. ¡Hola! Vi a... O a Dani. ¿Quién me conteste primero? ¡Hola! ¡Ah, ya me contestó! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Hola! ¿Dulce o nos casamos? Yo creo que me va a dar dulce. Pero no puedes perder esta oportunidad de casarte conmigo. ¿Será? No, yo creo que me va a dar dulce. ¿Dulce o se casa conmigo? ¡Dulce! ¡Ah! ¡Gracias, Dani! ¿Reto? Bueno, no sé si contó como reto porque no se quiso casar conmigo. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! Buen poema. ¿Dulce o nos casamos? ¿El dulce? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad no sé. Sería de mentiritas. Casarnos de mentiritas, ¿eh? Mija. Se lo está pensando. Igual no tengo dulce. ¿Qué? Entonces, ¿se casa conmigo? ¿Nos casamos, pues? ¡Sí! Ella se va a casar conmigo. Voy a hacer mi altar de una vez, pues. Estamos aquí reunidos para unirnos de mentiritas. ¿Me aceptas como tú, cuchurrumi? ¿Y por qué no te casas con él? Pues, ¿con quién me estoy casando con los dos? ¿Me aceptan? Dile que sí. ¿Se la está pensando otra vez? ¡Anda! ¿Lo está obligando? ¿Sí? Tilín y Tilina. ¡Sí! Ahora nos declaramos reto con pedo. Y al divorcio, por favor. Aquí, 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 aquí. Es de los últimos retos. ¡Hola! Dulce o transferencia. Ah, yo quiero una transferencia, la verdad. Me hace falta. ¿Come caca de vaca? ¿Me das miedo? ¡Come caca tú! ¡Que veamosle en la casa! ¡Que veamosle en la casa! ¡Que veamosle en la casa! Vamos a robarle, vamos a robarle. ¡Troquito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Está como reto cumplido, pues. Como transferencia. Última casa, última casa, última casa. ¡Hola! Dulce o bailecito. ¡Ay, el niño se volvió a caer! ¿Estás bien, mija? ¡Hola, dulce o te bailo! ¿Te amo? ¿Qué? ¡Hola! Dulce o bailecito. ¡Ay, unas palomas! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Para yo le regalo el bailecito! ¡Eh! 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 ¡Eh!